por un año. El comisionado Arturo Otero de la Alcaldía de Kissimmee dio la primera entrevista a ABA TV. Aquí hablamos de los nuevos proyectos de la ciudad, así como la libertad para poder predicar en las calles de la urbe. Otero, un ex misionero en Manta, Ecuador, y cristiano activo, nos habla del nuevo proyecto de 25 millones de dólares de Lakefront Kissimmee, un área de esparcimiento familiar que está siendo totalmente rediseñada y responde a oraciones hechas en nuestro ministerio. Básicamente se va a obtener más expansión en el lago, o sea, en el fronte del lago, lo cual va a tener oportunidades para tener pequeños negocios como restaurante, una nueva marina, dos parques de agua para los niños, más espacio de, ¿cómo te puedo decir?, de grama. O sea, que el lago va a estar de una manera más amplia, que va a atraer más personas. Otero fue además el autor de que el escudo de la ciudad de Kissimmee lleve hoy la frase escrita, In God We Trust, o En Dios Confiamos. Esto fue una promesa que él le hizo a Dios. Me cometí a Dios diciendo, Dios, si tengo esta oportunidad, tu nombre va a ser exaltado. Y de la manera que iba a ser exaltado es basado en el nombre de In God We Trust, En Dios Confiamos. Porque en realidad estamos perdiendo ese principio en lo cual este país fue formado. Y en el tema del evangelismo en las calles de la ciudad de Kissimmee y la proclamación pública del nombre de Jesús en la ciudad, dice que eso no es un problema. Y en caso de que haya algún problema, él daría su voto de inmediato a favor de la iglesia cristiana. Para ABBA TV, reportó Javier Villasís.